Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de la cultura cívica en los medios, en el ámbito digital. Sin duda, la vida nos está cambiando gracias a los medios electrónicos, para bien o para mal, ya platicaremos, pero nos está cambiando. Y sin duda ha impactado, pues ha salido en la prensa, el caso de Estados Unidos, en fin, antes de la elección de Barack Obama, etc. Ya hace un buen tiempo que se conoce la importancia de los medios electrónicos, de las redes en los procesos políticos. El papel que juegan es un papel para muchos muy importante porque horizontaliza la información, va de ida y vuelta. La gente transmite, informa también. Incluso a veces informa lo que está observando, eso lo vemos en muchos casos. Ahora se han hecho públicos, se han denunciado abusos de autoridad, etc., porque una persona lo graba y lo sube a la red. Y esto ha tenido un efecto a propósito de cultura cívica. Los famosos carros de guaruras y todas estas cosas, que la gente los filma, los que protegen, también son guardaespaldas y todo, de algunas personas que bajan y golpean a alguien. En fin, hemos visto una serie de casos serios que, gracias a que hoy con un celular y con las redes, esto se viraliza y sin duda esto ha tenido un efecto positivo. Quizás ha sido de los que más positivos ha tenido en términos de que se les persigue judicialmente, se les castiga, etc., etc. Pero también tiene otros efectos, en términos de la calidad de la información, de la transmisión a veces de desinformación, etc. Y para platicar sobre este tema, que es tan importante, y que creo yo ya lo platicaron, ustedes me dirán que son los expertos, si es importante una cultura cívica en los medios, que la gente sepa cómo manejarse en los medios, que la gente tenga una ética en los medios, en fin, que haya toda una cultura al interior, de cómo manejar esto. Y para platicar de eso, nos acompaña el maestro Gustavo Uribe Robles, director ejecutivo de Educación Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El maestro Roberto Heyser, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Gracias, Roberto. Y Hugo R. Rodríguez es Nicolás. Rodríguez. Rodríguez. Nicolás, director de Política Públicas para Twitter en Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, empecemos, digamos, ¿cómo vemos hoy el problema? Particularmente, le voy a preguntar a Roberto, ¿qué es su problema de la cultura cívica? ¿Cuál es tu problema hoy en día, desde el INE, sobre el problema de las redes y la cultura cívica? Pues fíjate que para nosotros el tema de las redes ha sido visto como un mecanismo incluso para explicar algo que es complejo como lo es el proceso incluso electoral. En la pasada elección tuvimos el uso de estos mecanismos justamente a partir de algunos acuerdos que tuvimos, por ejemplo, con plataformas tan importantes como Twitter, para motivar este mecanismo que le hemos llamado a nosotros de pedagogía pública. Explicar la elección, explicar cómo funcionan, quiénes son los actores, cuáles son los tiempos, explicar cómo son los procedimientos. También a partir de información imprecisa que estaba en la red, pudimos aclarar, detonar procesos de información a partir de estas plataformas y a partir, digamos, de estos medios, clarificar justamente cómo era la condición realmente de estos procedimientos o de estos procesos. Es algo muy complejo el proceso electoral, hay muchos actores, hay muchas actividades, los tiempos son breves y entonces hay mucho que explicar en poco tiempo. Ahí las redes fueron un gran elemento para nosotros. Visto así, es una gran herramienta, pero también está la paradoja. También está, digamos, en esas redes, en ese mundo, también existe la desinformación, también existe o por lo menos la información imprecisa, que es necesario a partir de la acción, digamos, en términos más proactivos, no reactivos, empezar a colocar en esas redes justamente estos acentos donde deban ir, en términos de comunicar de manera objetiva lo que son estos procesos, por ejemplo. Te lo traigo como ejemplo el proceso electoral, pero en nuestro día a día, en la cotidianidad, pues hay también en las redes un gran espacio para difundir, pues verdad, dicho esto en términos de la encívica como datos objetivos que abonen a la exigencia también desde el punto de vista de la ciudadanía, que contribuyen al diálogo entre servidores públicos, los políticos, ciudadanía desde luego, y eso amplía los horizontes de la participación ciudadana. Visto así, son grandes herramientas. Y digo que es una paradoja porque, pues me parece que la sociedad nunca había estado frente a un mecanismo de información de tal magnitud que supere a todas las generaciones anteriores. Y tan universalizada. Tan universalizada, tan fácil de acceder. A partir del celular. Por eso hay, hace falta justamente estos elementos, estos esquemas de mediación, de referencia, de dónde viene la información, qué tan certera es, quién la comunica, de cuándo es, toda esta parte creo que es muy relevante. Y eso nos lleva con Hugo y al tema de Twitter, que es muy importante, es un medio fundamental. Hoy en día hay políticos que lo usan, hay jóvenes que lo usan, hay artistas que lo usan, etc. Y es un medio de transmisión de información muy importante. ¿Y qué es lo que hacen, por ejemplo, en Twitter con respecto a este problema? Pues, Twitter es lo que está pasando. Entonces, es la conversación en el espacio digital de hoy en día. Y evidentemente, el proceso electoral de este año, el de 2018, fue la conversación. Eso es lo que los ciudadanos en México y, por cierto, también del mundo, porque varias veces fue el tema de las elecciones tendencia a nivel global, particularmente los tres debates presidenciales, a lo que acuden los ciudadanos, a estar informados, a compartir información. Tú bien lo comentabas, es un espacio más horizontal, no solamente a consumir, sino también a distribuir insumos propios, su punto de vista, lo cual ha democratizado enormemente este espacio de diálogo y, por supuesto, que creemos que abona la salud de la conversación, sobre todo en procesos electorales. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros somos muy respetuosos de, por ejemplo, los procesos electorales y tratamos de abonar con tecnología y también con alianzas todo lo que pueda abonar a esta cultura cívica que comentas. Detallo, por ejemplo, que a través de la alianza que hicimos con el Instituto Nacional Electoral y muchos miembros de la sociedad civil, por ejemplo, también voto informado de la propia UNAM, distribuimos información que creíamos era útil para que los tuiteros supieran cómo consumir información. Porque creo que para todos los que estamos en la mesa, sin creo que faltarle el respeto a nadie, el Internet llegó y nos adaptamos a este espacio. Pero para los jóvenes, para los primovotantes, es un espacio muy natural. Hemos conversado con ellos de cómo se consume esta información, qué elementos tienen que poner atención. Entonces, a través de talleres y prácticas, les enseñamos la herramienta de Twitter, cómo utilizar la misma para verificar información, para contrastarla, para tener acceso a la fuente directa, pero también algunos temas básicos, muy sencillos, de preguntas que se tienen que hacer todo usuario de Twitter cuando ve información, ¿no? Como cuándo fue publicada la información, quién la publica, la diferencia entre si es un artículo de opinión o es informativo. Y todo eso debe abonar a una cultura cívica mucho más responsable y corresponsable. Muy bien. Gustavo, ustedes tienen un programa de educación cívica vía digital, ¿no? Así es. Fíjate que en la Ciudad de México sabemos que obviamente tanto los primovotantes como los que todavía no van a votar a partir de los seis años, niñas, niñas, adolescentes, también en base a la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 24, que establece el derecho de este sector de la población a la observación electoral, pero además también a participar, a incluirse en los temas que les competan, que les involucren, que les afecten. En ese sentido, entonces, en la Ciudad de México nosotros decidimos sacar un portal virtual, una plataforma digital en donde niñas, niños, adolescentes pueden conocer acerca de estos temas electorales. Y no nada más electorales, sino también acerca de sus derechos en la Ciudad de México. Por ejemplo, en esta plataforma que se llama Ciudad que ve, los niños y niñas pudieron conocer en el apartado de elecciones de 2018, por ejemplo, las plataformas de cada candidata y candidato a la Jefe de Gobierno, obviamente fueron, digamos, traducidas a un lenguaje mucho más amable para ellos, y al mismo tiempo pudimos, gracias a 11 niños, nos apoyaron a entrevistar a los candidatos y candidatos a la Jefatura de Gobierno. La entrevista fue hecha por niñas y niños, y nos basamos precisamente en cinco temas, que fueron los temas más consultados o más participados por niñas y niños, adolescentes, de la consulta que hicimos el año anterior, en cerca de movilidad, en cerca de seguridad, en cerca de recreación. Entonces, fue interesante ver la interacción que tuvieron estos niñas y niños con los candidatos y candidatos, y todo, obviamente, en este mundo digital, este sector de la población puede tener el acceso inmediatamente a esta información. Eso es muy importante. Hay, bueno, digamos, hemos estado hablando ahorita de dos niveles. Uno, el de la difusión, ¿no? Cómo se difunde una cultura cívica. Y otro es el de cómo manejar las redes y cómo valorar la información, que también es importante cuando de lo que se trata es, por ejemplo, pues de saber de un proceso electoral y saber cómo valorar, cómo manejarse en las redes. Bueno, pero regresemos al primer punto. ¿Ustedes tienen ideas de impacto de estas campañas que ustedes hicieron en las redes? ¿Tienen más o menos medido lo que ha ocurrido, la eficacia de sus campañas a las redes? ¿Quiénes son los más sensibles a sus campañas cívicas, a la información? Esto que decía, Roberto, de que había mucha desinformación y ustedes contestaban esas cosas. ¿Realmente efectos ha habido? ¿Fueron buenos los resultados? ¿Ustedes pueden, los midieron? Pues fíjate que a partir de, sí, obviamente, sí hay esquemas de medición, de todos los, por lo menos hasta cuántas personas llega, el impacto que tiene. Pero hay algo bien interesante. Digamos, la contribución de estos proyectos de información certera a partir del uso de redes, se mide, creo yo, más por los casos en donde pudieron aclararse ciertas cuestiones que hubieran de seguir, de haber seguido su curso, hubieran podido afectar la calidad de la elección. Por ejemplo, tuvimos un caso en donde identificamos en la red una noticia que indicaba que un alto porcentaje de funcionarios de Casillas renunció el viernes previo a la elección. En masa se fueron. Bueno, eso era evidentemente falso. El haber podido reaccionar inmediatamente indicando que esa noticia no era apegada a la verdad, que aquí estaban los datos más puntuales en términos de porcentaje, en términos de lo que iba a ocurrir, nos permitió dotar de certeza la información en la ciudadanía. Algo bien interesante es que cuando tú difundes algo en las redes, digamos, lo haces de manera orgánica y es de relevancia, los medios tradicionales que ya están en los medios digitales, en las redes sociales, toman esa información y la expanden, la distribuyen y ahí su alcance es mucho mayor. Particularmente en Twitter, por ejemplo, el alcance de los medios tradicionales que se insertan en este medio es altísimo, tiene un impacto muy amplio, mucho más, digamos, que lo que orgánicamente hubiéramos podido llegar desde los esfuerzos institucionales. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, me parece que sí el tema de medición, de qué tantos retuits, qué tanta penetración tuvo, digamos, son medidas que nosotros valoramos a partir de la contribución justamente a la conversación. En estas nubes de conversación, en estas palabras que se van generando a partir de la conversación de los propios usuarios de Twitter, que es ahí donde se puede también, me parece, dimensionar cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía y entonces atenderlas a partir de mecanismos más proactivos. Hagamos un corte y regresamos a este tema. Gracias. Regresamos. Bueno, un tema que ya hemos mencionado es el tener una cultura de cómo guiarse en las redes, de cómo manejarse en las redes. A veces se habla de que hay mucha desinformación en las redes o de que, por ejemplo, hubo una época del periodismo ciudadano que se impulsó mucho, después como que nadie ya quiso tocarlo. En fin, hay toda una serie de cuestiones que de repente se han construido y que a veces quizás hacen mitos de cómo valorar la información que hay en las redes y cómo de alguna manera, digamos, estructurarla, decir, bueno, de qué estamos hablando, de qué trata. Hugo, ustedes tienen, digamos, más trabajo sobre esto, ¿no? Sí, lo que nosotros nos abocamos a raíz de que diseñó Twitter una iniciativa denominada Calidad de la Información es tratar de garantizar que los usuarios puedan abonar a la conversación pública por los métodos que le provee la plataforma. En ese sentido, una de las cuestiones que hemos avanzado mucho es con la inteligencia artificial para detener lo que llamamos automatización maliciosa, ¿no? Este tipo de cuentas inexistentes con las cuales se busca darle amplitud a conversaciones normalmente también asociadas a quizás contenido de baja calidad, como puede ser de desinformación. Pero también discutíamos un poco, los aquí participantes, de la importancia de tener un buen diagnóstico de lo que está pasando. Con frecuencia escuchamos el término de desinformación en una gran canasta, ¿no? Y entonces todo cae en desinformación. Y caer en ese supuesto o en ese diagnóstico no solamente se equivocó, es riesgoso. Si no entendemos las razones por las cuales hay baja calidad de la información en ocasiones, podemos tomar medidas equivocadas. Ejemplifico, no es lo mismo una persona que puede compartir información porque no tiene el contexto. Es el ejemplo, mencionemos por ejemplo lo que pasó en el terremoto del 19 de septiembre, gente que compartía necesidades en ciertas colonias o áreas afectadas, pero no se da cuenta que el tuit o el post o la información era ya de tres días. Entonces era información que era, pero hace un momento lo dejó de ser y no lo hacía con un fin de dolo. Puede ser también la diferencia entre, por ejemplo, publicar algo que es cierto, pero con fines quizás no los mejores, como puede ser el compartir información privada. Eso también es un problema de calidad de información. Y hay que saber que hay cierto tipo de respeto a la privacidad que se tiene que tener. En eso tendría que haber una cultura cívica realmente, o sea, que se ha perdido, me da la impresión. A propósito, lo que mencionas es muy importante. Hoy los medios, no me refiero a Twitter, sino a los medios, digamos el periodismo, ha personalizado muchas cosas metiéndose en la vida privada de los políticos y se presta a este tipo de manipulación. Y la verdad es que habría que fortalecer esa cultura cívica, me parece muy importante. Simplemente para aclarar, por ejemplo, Twitter tiene reglas al respecto. El tratamiento de información privada puede violar las reglas de Twitter y entonces ese material puede ser removido. Y por ejemplo, el tema también muy importante entre los jóvenes, de las imágenes íntimas que se pueden compartir sin consentimiento, es también una violación a las reglas de Twitter y ese contenido se remueve. Pero para hacer esto, bueno, tienen que haber procesos y sistemas, reglas, como las hay en este caso en Twitter, pero un trabajo que es de mucho más largo plazo, que es socializarlas mismas, difundirlas y platicar con todos los interesados del impacto y del futuro de estas. Bueno, y estábamos platicando de lo que hace el Instituto Electoral del Distrito Federal sobre la comunicación a través de las redes, y estábamos platicando del programa de Cultura Cívica de los Niños. ¿Ustedes lo que hicieron fue solamente informarles de lo que era el proceso electoral o la idea de transmitir valores, transmitir ese tipo de...? Sí, la idea de este Observatorio Infantil y Juvenil es básicamente llegar a ellos de una manera más rápida, como decía Roberto, y más precisa, y tener mucho mayor impacto de lo que normalmente tenemos en talleres y cursos. En este sentido, además de explicar que es un proceso electoral, también explicamos que ellos son sujetos de derechos, que ellos también tienen otras oportunidades para participar, como es por ejemplo en las consultas infantiles que organiza el INE o nosotros, de igual forma también en el tema del presupuesto participativo en la Ciudad de México, que es un tema especial, en donde niñas y niños conocen, pero no nada más lo conocen como información digital plana, sino que lo conocen de una forma interactiva, en donde tienen ellos una forma de interactuar, inclusive con la plataforma, y es un sistema que inclusive te comento que lo construimos con niñas y niñas y adolescentes. Ellos nos iban diciendo el cómo y el por dónde. Nosotros obviamente tenemos la idea de establecer elecciones 2018, por ejemplo, establecer entrevistas, pero niñas y niñas y adolescentes del DIF, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, nos apoyaron para construir esta plataforma, y obviamente, y todo, casi casi te puedo comentar que todas las personas que aparecen en ella son niñas y niñas y adolescentes, es de niñas y niños para niñas y niños. Pero por ejemplo, ¿hay algún programa hoy en día para fortalecer los valores de la gente que va aprendiendo a manejarse en las redes, fortalecer los valores, a propósito de lo que estamos platicando, ¿no?, de cómo, primero, de respetar, digamos, una comunicación honesta y, digamos, de iguales, ¿no?, es algo que hemos platicado, la horizontalidad, ¿no?, entonces, yo entro en comunicación con otro que es igual a mí, ¿no?, y lo que supone en términos de compromisos éticos, ¿no?, entrar en un diálogo como ese. Segundo, que la información, digamos, que se transmite, sepan valorarla, digamos, ¿no?, sepan decir, este, pues, esta fuente, tú decías, Roberto, que a mí también me parece muy importante, creo que eso fue incluso desde antes de que existía Internet, o sea, había fuentes de información periódicos que ganaban cierto prestigio, no digo que siempre hicieron bien sus notas, pero ganaban cierto prestigio, eran fuentes de información, y otros tipos de publicaciones que no eran fuentes de información. Ese es otro tema, ¿no?, o sea, cómo los niños y cómo los jóvenes, etc., a dónde deben recurrir este tipo de cosas. Hay ese tipo de cosas, y bueno, y muchas más cosas que se me ocurren, que serían parte del proceso de educación de jóvenes, ¿no?, en términos de cómo manejarse en las redes y cómo hacer uso de las redes, ¿no?, y particularmente cuando se trata de temas tan importantes como la vida política y la vida pública del país, ¿no? ¿Hay algún, este, ejemplos, ejemplos que estén ustedes manejando o que conozcan? Fíjate que justamente una de las líneas de la encívica atiende a este segmento, y lo es por lo siguiente, lo que pasa es que las redes sociales son potenciadores, son amplificadores. Nuestro problema en realidad no es la existencia o no de redes, no es la existencia o no de este megáfono, digamos, sino que justamente el problema es la baja calidad de la cultura política democrática, de la ciudadanía mexicana. Ese es el problema, digamos, esa es la causa. Lo que vemos en las redes son efectos de esa causa, es decir, si decimos que tenemos poco aprecio por las diferencias, porque las sociedades discriminan, digamos, tienen en su núcleo de comportamiento hacia los demás la discriminación como un rasgo negativo, un rasgo de incultura que también se ve justamente reflejado en la interacción con las redes, con los demás, porque en este diálogo algo importante es que ya no es un diálogo entre dos, es un diálogo que al subirse, al darle clic, digamos, lo mandas al mundo, ¿no? Y entonces eso amplifica todo. Los rasgos de cultura cívica, los rasgos de respeto a la diversidad, los rasgos de participación, de apropiación del espacio público responsablemente, el ejercicio de derechos humanos, también se ven ahí. Lo que sucede es que no vamos a ver reflejada en las redes una cultura cívica que es inexistente en otros ámbitos. Por eso me parece que el problema es más de origen. El problema para fortalecer la cultura cívica se requiere justamente promover estos esquemas de apropiación, promover esquemas de responsabilidad. Pero ahí viene la otra parte, la parte instrumental, porque no es lo mismo, digamos, aunque estos rasgos de incultura o de cultura cívica están presentes en las redes, no es lo mismo el comportamiento uno a uno que cuando subes a las redes. Ahí, digamos, esta parte, sobre todo de los más jóvenes, como lo decía Hugo, en esta lógica de los nativos digitales y los migrantes digitales, sí hay diferencias en torno a la relación con los medios. Por eso sí es importante, digamos, los programas de cultura cívica migrarlos a la parte digital a través de dar tips de instrumentación, todo lo que decía Hugo, tasar la información para ver de dónde viene, para ver qué actualidad tiene, quién la produjo, con qué fines. Digamos, algo que en realidad las generaciones anteriores hacíamos con los periódicos al leerlo, veías quién lo escribió, cuándo se publicó. Eso era muy importante. Había editorialistas que eran líderes, todavía hay hoy en día, pero quizá no como hubo en el pasado, digo, no soy nostálgico, pero creo que había otra época, ¿no? Sí, porque el periódico contaba, la buena pluma contaba, ahora quizá los medios electrónicos son comentaristas y surgen unos y entran otros, es más difícil la referencia, pero el manejo de la pluma era algo, debería haber algo equivalente en los medios electrónicos. Bueno, pero ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría conocer lo que ustedes hacen. Brevemente, nosotros estamos en Twitter decididos a contribuir a la conversación pública, a la salud de la conversación pública, y en ese andar, recientemente, hace un par de meses, publicamos una convocatoria abierta a la academia internacional y especialistas que nos ayudaran a analizar cómo medir la salud de esta conversación y qué tendríamos que mejorar entonces. Y a cuestión de hace unas semanas, anunciamos con quiénes vamos a realizar estos proyectos, quiénes fueron las propuestas que fueron más interesantes, o por lo menos las que vamos a perseguir en este corto plazo. Uno de ellos, por ejemplo, es de la Universidad de Oxford. Y entre las cosas que vamos a estar estudiando conjuntamente con la academia es qué tan receptivos somos como usuarios digitales a puntos de vista diferentes. Se solía decir que podías tener diferentes puntos de vista, pero no diferentes hechos. Y, crecientemente, creo que eso se pone en tela de juicio. Estamos viendo cómo poder incentivar una discusión basada en principios, basada en información, y qué tanto eso influye, entre otras cosas, como decía Roberto, por ejemplo, para disminuir la discriminación en línea y ser más permeable a otros puntos de vista. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero realmente es muy interesante. Yo sí creo que es toda una tarea, construir nuevos referentes, nuevos valores, que se ajusten a los medios electrónicos, a las redes, etc. Es un reto para todos. Y como bien decías, de la cultura democrática, etc., es un reto ahora, estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.